A nosotros nos ocupa el fútbol y vamos a charlar con Juan Manuel Liop, ¿sí? Ayer fue el cumpleaños de Chocho Liop. Germán Sosa, Damián Trillín y Gustavo Sim, Eduardo Caim y Fernanda Bonel te saludamos. Juan Manuel, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Sí, sí, ayer cumplimos año. Bueno, mirá vos, uno que cumple año, todo el mundo la tapa, la esconde abajo de la cama, ¿no? Sí, la pasamos muy bien. Bueno, me alegro mucho, esperemos que así haya sido. Bueno, ¿cómo va llevando toda esta situación, toda esta etapa que por supuesto es absolutamente nueva para todos? La verdad que es bien, bastante bien, bastante bien porque puedo estar con mi mujer y mi hijo, disfrutándolo porque es pequeño, entonces bien, la verdad que bien. Después, con lo lógico de, después estuve 23 días en mi pueblo, así que después de 40 años pude estar con mi mamá 20 días seguidos, 20 y pico días, y ahora que están con mi mujer y mi hijo, así que estoy pasando bien más allá de la incertidumbre de cuándo vamos a comenzar. Después informándome, trabajando mucho, a ver si podemos agregar algo a lo nuestro que realizamos, ¿no? Tratando de seguir mejorando, en diálogo con los jugadores, bueno, esperando ya comenzar. Estos dos meses, 70 días me parece que son como 6. Sí, realmente. Pero es verdad eso de que en alguna medida todos, algunos más, otros menos, hemos podido recuperar algunas de las cosas que normalmente en el fútbol no hay fines de semana, no hay en la foto, somos los grandes ausentes en las fotos de los acontecimientos, de los viajes familiares. Pero ya no nos aguanta, Chocho, ya no nos aguanta más, no, no quiere mandar de vuelta a la cancha, al canal, a la radio. No, pero bien, bien, no, por suerte, yo como resido en Ecuador, es decir, no hay que estar todos estos años, he dirigido muy poco por allá, he dirigido en Bolivia y generalmente siempre acá en Argentina, entonces he estado poco, con mi familia, 30 días sí, 30 días no, y ahora estamos, la verdad que estoy disfrutando mucho esto, así que, pero bueno, ya con ganas de comenzar. Es cierto. Bueno, este, y no le llegaste a tomar el gustito en la vuelta a laburar, a tener una responsabilidad importante, porque a partir del principio de año fue asumir el desafío en Platense y resulta que después se da inmediatamente este parate, ¿no? Sí, sí, aparte fue unos siete días muy buenos, muy buenos porque llegamos, a los tres días competimos, tres, cuatro días, después a los tres, cuatro días comenzó la cuarentena, pero noté una institución muy ordenada, bien, un plantel competitivo, hicimos un gran partido en Córdoba, me quedé con muchas sensaciones positivas, muy buenas en un montón de aspectos, ¿no es cierto? Eso es lo que me genera tranquilidad y a su vez un poco de ansiedad a ver cuándo nos vamos a reencontrar, lo que pasa es que estamos en el tema de que dentro de menos de 30 días terminan un montón de contratos, entonces, pero esa es la sensación que me quedé de esos siete días, muy tranquilo, ¿no es cierto? Y encima, Chocho, prepararte para qué circunstancia, ¿no? Para una continuidad del campeonato, para un torneo reducido, porque por más que los dirigentes te vayan más o menos teniendo al tanto de qué es lo que se charla en el grupo de colegas y cuál es la bajada de línea de AFA, al no haber nada oficialmente, si te dejás llevar por los rumores, ya tenías tres rivales distintos para el reducido, no jugabas nada o jugás todo, entonces, ¿qué tipo...? Pero ha transformado en la gran vedette el tema de los ascensos, porque la Superliga como que no... Y los clubes que... No ha generado el gran debate en este tiempo de... No, la Superliga sabe que va a haber un torneo de adaptación cuando el fútbol lo permita, la BN sabe que cuando pueda volver no ha definido el formato, entonces eso, Chocho, claramente no es lo mismo, porque Platense hoy puede pensar en jugar al fútbol en septiembre y también puede pensar en no hacerlo hasta el 2021, y el panorama es distinto con el tema del vencimiento de contratos y demás. Hay tiempo, hay tiempo, yo creo que es una... De mi punto de vista, mi humilde opinión, debería... Pero no pensando en Platense, olvidate de ser entrenador de Platense. Hay tiempo, hay mucho tiempo para poder... Con que vos necesitas dos meses y medio de competencia para cerrar el torneo, nada más, dos meses y veinte días. Es decir, si querés jugar algún partido en tres semanas, lo haces antes. Recién estamos iniciando junio, en otros países ya empezaron a jugar el 17, ahora en junio comienzan dos o tres países, en julio comienzan otro tanto. Es decir, haciendo los protocolos y todo, podés iniciar en septiembre y terminás antes de fin de año. En fin de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, fin de noviembre, terminás. Terminás, y me refiero a las nueve partidos, los que participan a la liguilla, más las finales. Te da el tiempo, el tiempo te da para preparar los equipos, y obviamente siempre y cuando la pandemia empiece a equilibrarse en un momento para abajo. Bueno, es cierto, que seguramente va a pasar en el transcurso del mes de julio y agosto, me imagino que va a pasar como pasó en otros países. Gustavo. Un gran saludo para Juan Manuel Lío, yo quiero sacarlo un poquito de este día a día, de estos avatares, y recordar algunos momentos gratos. ¿Fue el mejor partido de tu vida aquel en cancha de Boca, el 9 de julio del 91, cuando el equipo de Bielsa le gana a Boca, en esa apasionante y dramática definición por tiro del punto del penal? ¿Fue el mejor partido de Bielsa? Quedamos un poquito en la historia, ¿no es cierto? Pero por suerte me tocó vivir en New Wales muchos momentos lindos, muy, muy lindos, prácticamente 7, 8 años de siempre siendo protagonista, y con episodios muy, muy lindos, y bueno, y uno de ellos es ese partido. ¿Y qué es Bielsa en tu vida como profesional, tanto como futbolista en su momento, y ahora que estás del mismo lado que él, como entrenador? Nosotros, es decir, cada entrenador nos dejó algo, por ejemplo Jorge Solari, un percusor de un montón de cosas, por ejemplo el trabajo con balón, después lo de Judith recogimos cosas, lo de Marcelo es decir que fue algo innovador, ¿no es cierto?, en la época del 90, entonces nos bloqueó un poquito, sobre todo a lo más grande que no lo conocíamos, ¿no?, los jóvenes que ya venían en la cuarta, en la quinta con él ya lo conocían, y nos gustó mucho tanto a Martino, a Copón y a mí, ¿no? Y consecuente, muy consecuente con su metodología, con la forma de, con la pasión que vive esta procesión, ¿no? Entonces, igualmente yo no es que me haya decidido por ser entrenador, por haber tenido Marcelo, sino me decidí sobre el final de mi carrera, en el último año me convencieron un par de compañeros, y me incide, ¿no?, pero sí, Marcelo, soy muy consecuente con un montón de cosas de él y me identifico bastante. Está también Eduardo Caimi, sumándose a esta charla, ¿polaco? Por supuesto, Chocho, un gran abrazo, y siguiendo un poco esta línea que te plantea Gustavo, ¿no?, de nombres propios y demás, bueno, vos como futbolista has tenido un recorrido extraordinario, con esos nombres gloriosos, como entrenadores, todos multicampeones en New South Wales, formando grandes grupos, y además tu recorrido como entrenador. Yo te quería consultar tres o cuatro futbolistas de esos que a vos te sorprendieron, como compañeros, como rivales adentro de la cancha, y tres o cuatro que rescates de tantos equipos que dirigiste, que también sentiste que eran diferentes, que redescubriste en ellos algo distinto, más allá de tu aporte como entrenador, para también encaminarlos y fortalecerlos. Bueno, compañeros, un montón, ¿no es cierto?, un montón, es decir, desde Pochettino, el gringo en el arco, el tata con su panorama, Zamora con su drible, ¿no es cierto?, la bruja Verón en estudiante, que estuve un año nada más cuando ascendimos, un jugador extraordinario, Rubén, Rubén, Capria, Calderón, es decir, mucho, tengo que mencionar tres o cuatro, pero, por ejemplo, la bruja me sorprendió en la semana, en el pedazo de jugador, ¿no es cierto?, y lo mismo estos chicos cuando subieron a primera, Fernando, Poche, el mismo Berizzo, hasta Matistud, es decir, un montón, tuve la posibilidad de, por eso estoy orgulloso de haber participado mucho tiempo en Newly, de haber participado de, bueno, grandes equipos, Roque Alfaro, los goles de Roque Alfaro, de 40 metros, 30 metros, tenía esa improvisación, Roque, que, uy, mirá lo que hizo, ¿no es cierto?, es decir, muchos, muchos compañeros, que la verdad, y hay un montón que a lo mejor no les collaron, pero que en las condiciones tremendas. Después lo que me tocó de dirigir, y por ejemplo, Marito Siacua, entrenador, Mario Siacua, mirá uno, un nueve extraordinario, tuvo unas lesiones, pero un nueve magnífico, pero bueno, tuvo unos problemas de lesión y no pudo descollar, ¿no es cierto?, como algunos otros, ¿no?, entonces, el otro día hablábamos, estábamos en un zoom con el Boquita Sencini, también otro compañero, justo me acordé que en su momento estaba apareciendo el Pitujito Brioni, que era ayudante de él, y como el Tata tuvo tanto tiempo, porque yo tuve tanto tiempo, muchos jugadores en esas posiciones tuvieron que ir a jugar a otro lado, ¿no es cierto?, entonces fue una cantidad de compañeros muy, pero muy buenos, muy buenos. De los jugadores que dirigí, que comienzo con el Sopérez, que es un producto nuestro, que ahí en el Ego de Cruz, cuando ascendimos, cuando en primera, después es transferido a estudiante, cuando me llama Diego, Diego Simeone, preguntándome por él, después lo de Villar, lo mismo, el Pipa, que lo llevé a primera, cuando dirigí en el 2001, New West, y después, bueno, descolló, estaba en la duda que iba a seguir jugando, estaba probando en México, lo llamé para que venga a incorporarse a el Club de Cruz, y ahí hizo una campaña brillante, un jugador notable. En Sopérez, después, Chicaniche Manfield, a pesar de no ser un jugador muy potente, muy alto, muy fuerte, muy vivo, muy vivo para poner el cuerpo, para fabricarse los espacios, y además de fabricarse los espacios, fabricarse la situación de gol, porque lo más difícil que de pronto en el fútbol, en que el número nueve se autofabrique la situación de gol, y él se la fabricaba solo, no es que el equipo a lo mejor, hay jugadores que el equipo tiene que trabajar para que él pueda, no, en lo de Darío se autofabricaba su posibilidad de gol, ¿no es cierto? Después, en Racing varios chicos, en Racing varios chicos, haciendo un poco lo de Moralito, a ver, algunos chicos quise debutar, Zucculini, Franco Zucculini, después la flaca Sacó, varios chicos que después le fueron muy bien, ¿no es cierto? Mercadito, como central, y así algunos, a ver, bueno, después estuve por Ecuador, a Nangonó, que vino a jugar acá, le hicimos debutar, que me hallan así, pero como dirigí generalmente siempre acá por el Piti Martínez, el Piti Martínez Huracán, cuando estuvimos en la B Nacional en 2013, el Piti Martínez que había jugado tres o cuatro partidos nada más, yo lo confirmé ahí, extremo por izquierda, anduvo muy, muy bien, ¿no es cierto? Es decir, anduvo muy bien en su etapa de crecimiento, todavía faltaba consolidarse, se terminó consolidando en River, ¿no es cierto? Esos son los poderes que de pronto... Ah, sí, decías... No, porque estoy pensando en algún otro, ¿no es cierto? A medida que uno va pensando por ahí, se va acordando, ¿no es cierto? Bueno, yo te quiero hacer pensar otra vez en tu etapa como futbolista, antes de que sigan mis compañeros. Recuerdo tu muy buena etapa en Estudiantes de la Plata, dirigido por Eduardo Luján Manera y Miguel Ángel Ruso, donde te transformaron en Líbero. Vos jugaste como defensor, pero estabas más metido allá en la mitad de la cancha, ¿no?, en tus inicios. Sí, bueno, lo de Estudiantes de Líbero nace porque en el 2000... en el 93, en el 93, Eduardo dirige New West Copa Libertadores y me ubicó de Líbero. Y yo en el año 91, 92 con Marcelo había jugado, bueno, en la cancha boca y algunos partidos. Y de ahí la posibilidad de, a veces, jugaba en el medio, a veces cuando el entrenador me necesitaba, jugaba de Líbero. Y de ahí la posibilidad que Eduardo me llamó a Estudiantes para jugar de Líbero, que jugaba desde el final de Prato, la de Stopper, junto con Ricardo Rojas, Ramos por un lado y Aguilar por el otro. Y yo sobraba, ¿no es cierto? Y un equipo extraordinario, armó ahí Eduardo y Miguel. Sí, ¿se cortó o no? No, ahí está, ahí está, pensé que se había, porque justo se entrecortó en la última parte y pensé que se había cortado. Chocho, él como jugador, y después como técnico, por supuesto, hasta el presente, has sido un testigo de los tantos, de la evolución que ha tenido el fútbol. Se arman siempre, históricamente, debates respecto del fútbol de antes, el fútbol de hoy. Y yo quiero preguntarte si el fútbol es siempre el mismo. No cambian muchas cosas, por lo menos del ADN, de la esencia, de lo que hay que hacer en el juego, más allá de las modificaciones que se puedan producir a lo largo de los tiempos, en alguna táctica, en una vuelta de tuerca, en ese sentido, algunas cuestiones de ese tipo que son más la cáscara que el ADN mismo del juego. ¿Es así o vos ves un cambio muy profundo que hace que hoy, por ejemplo, no tengamos tantos jugadores de buen pie como en otro tiempo que salían casi de abajo de las baldosas en la Argentina, ¿no? El fútbol, es decir, los jugadores buenos, buenos, de calidad, hubieran jugado antes, jugarían ahora. Pero después, volviendo a lo táctico, nosotros en el año con Juan Carlos Monte, se jugaba 4-3-3. Es decir, los sistemas estuvieron siempre, en el 78 Menotti salió campeón con 4-3-3. Es decir, lo que sí fue, fue modificando un montón de cosas, ¿no es cierto? La tecnología, la metodología de trabajo, es decir, ahora se trabaja más tácticamente que en la época, hasta que más en la época que de pronto yo jugaba, ¿no es cierto? Que no es tanto, en los 80, Bielsa sí, es una innovación en un montón de aspectos. Ahora se trabaja más lo táctico, es un poco, es un fútbol más intenso, tal vez. Pero los jugadores que había en aquella época de la técnica que tenían, como se entrena ahora, como se planifica los partidos, pueden jugar tranquilamente. Es decir, el buen jugador de fútbol va a jugar siempre, va a jugar siempre. Lo que sí, yo no sé si el fútbol anterior se vivía con un poquito más de pasión que el de ahora, ¿no es cierto? Ahora hay cosas que tengo que estar muy, muy pendientes en la semana, en todo aspecto, ¿no es cierto? A la hora de conducir un plantel. Que antes, pero bueno, porque fue modificando todo, fue modificando la conducta de todo el ser humano, ¿no es cierto? La sociedad, la prensa misma, la tecnología, me refiero a la tecnología, a los celulares, a los partidos de fútbol, a los millones de cámaras. Es decir, que se fue modificando todo, pero la esencia del fútbol, eso va a ser siempre el que juega bien, bien, y el que tiene planteles, muy buenos jugadores, siempre le va a ir bien. Eso no falla. Claramente. Gracias por este rato. Está Fernanda Bonell para cerrar la charla, como siempre, nuestra compañera, que a veces, Chocho, te advierto, hace una pregunta que no tiene mucha condescendencia con todos los temas que hemos venido tratando, que tienen que ver estrictamente con el fútbol. A ver, Fernanda. Hola, Chocho, ¿cómo estás? Con gusto, Fernanda. ¿Cómo va? Chocho, ¿cómo crees que se debe colgar el papel higiénico? ¿Por encima o por debajo? Ah, bueno. ¿Cómo se debe colgar por encima o por debajo? Bueno, yo lo cuelgo para que ruede por abajo. Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está. Una cuestión fundamental. Es más fácil que ruede para abajo. No sé si me explico. Escucháme. Voy a decir la verdad, Chocho. Pero por arriba es más fácil cortarlo, Chocho. Mirá, vos formaste 4-4-2, 4-4... En eso no vamos a discutir. De táctica no te pienso discutir. Pero papel higiénico, a mí me gusta que caiga de arriba y es más fácil cortarlo. Sí, estaba pensando en eso, porque hace un rato estuve en el baño y estaba recordando cómo estaba dando. Hace una cosa. Hace una cosa. La próxima, probá. Y en la siguiente nota desempatamos. Escuchá. Nunca te... Depende cómo quede puesto, ¿viste? Claro, sí, sí. Me quedé pensando. Lo único que está confirmado es que nunca te esperaste que te preguntaran semejante cosa, ¿o no? Decí la verdad. No, la primera vez. Pero está bueno. Está bueno porque te hace que me hizo pensar y claudicar a ver cómo era el tema, ¿viste? Me hizo pensar y me trasladé al baño, ¿viste? Bueno, pues me trasladé al baño a ver cómo estaba puesto. La idea... Es sacarte del fútbol, claro. La idea es sacarte del fútbol. La sorpresa. La sorpresa y un mediocampista besado tiene que reaccionar ante la sorpresa del rival. Rápido, porque es así el fútbol. Y es que es el fútbol que sale. Vos fijate que los goles los vas a relatar cuando no lo pensás que va a pasar. El gol es un acto improvisto. Es lo que sucede siempre. Uy, qué gol. Es así. Entonces, por eso que... Porque en su momento no estuvo atento el defensor. Pasó algo. Pero el gol es eso. Y por eso hay que estar atento, ¿viste? Por eso hay que vivirlo. Te sacamos el lateral rápido, ¿no? El lateral rápido como el Cholo Simeone en la Copa América 93 te sacamos acá. Hay que estar atento. Hay que estar atento siempre. Si no, me extrañaste y te adicionaste. Muy bien. Un abrazo. ¿Quién te puso Chocho? Te preguntaba. Sí, Gustavo. Una más fácil, háganle. Dale. ¿Quién te puso Chocho? Ahí va. ¿Cómo? ¿Quién te puso Chocho? Ah, no. Mi papá. Le decían Chocho. Era de mis cuatro hermanas. Mi papá el menor. Entonces era mi marito. Le decían Chochito a Chocho porque era... Bueno, seguramente jugaban todos con él. Y ahí quedó Chocho a él. Y me pasó el sobrenome a mí. A mi hermano también. Y bueno. Y así es una... Por ahí vino el sobrenombre. Está muy bien. Está muy bien. Esa es más fácil, ¿viste? Está bien, está bien. Esa es más sencilla. Bueno, gracias Juan Manuel Liop. Un abrazo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Igualmente. Juan Manuel Liop, el técnico de Platense, que obviamente, bueno, además es futbolista de Newell's y además entrenador en tantos lugares, en tantos equipos, no solamente de aquí, de nuestro y su país, sino del continente. La realidad es que hemos charlado un poco de todo con él junto a esta posibilidad de tener invitados a distancia, como pasa, ¿eh? Y recorrer algún camino en conjunto.